Amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo más de el noticlip versión 2.1 por Vida Latina TV eso es Barón de Sofía muy bien como estamos aquí perfecto súper contentos porque nuevamente estamos trayendo una nueva apertura de caja más a todos nuestros queridos amigos así es si así es y ya estamos viendo pues como ustedes pueden ver también en este caso traemos la marca rigid pero que estamos presentando exacto fíjate pero en este caso se trata de una sierra caladora o sierra de calar si yo nunca de verdad créeme que nunca se hace esta herramienta fíjate yo si utilizo este tipo de herramientas desde luego de las vejitas las que utilizaban con cable y claro se me ha figurado una como una máquina de coser de las antiguidades sí claro partiene esa particularidad de que se mueve como la aguja se mueve exacto pero fíjate que ahorita la vamos a ver lógicamente vamos a revisar pero a mí no sé se me hace como es para hacer una sierra para muy específicos trabajos no sí por trabajos finos acabado cuando hay que hacer curvas y cosas así se puede hacer con otro tipo de herramientas para madera también por supuesto no pero considero que este tipo de sierra permite hacer diseños a esta es la palabra permite hacer diseños sí porque yo siento que es muy te digo nunca lo he usado pero la he visto pues como usa la gente y no yo estoy más acostumbrado a las sierras normales a una más sierra circular y fundarle a la manera claro algo así de recto de saldo sin curvas porque nunca he tenido necesidad de hacer como dices tú algún diseño o figuras entonces para eso tal vez este sí es importante que presenta el modelo claro que sí yo considero que definitivamente entre las dos grandes herramientas que sirven como para darle diseño a las piezas de madera está el jigsaw es decir las sierra descaladora y el roteador o el roteador esas dos de las más eficientes como para ese tipo de trabajo desde luego uno puede utilizar burbias o formones también manuales notas si sería el batillito y uno puede ser sustallado porque no pero estas son herramientas eléctricas que nos facilitan o nos permiten poder avanzar en nuestro diseño sabes dónde veo cosas mucho está el señor la gente perdón que que instala por ejemplo los gabinetes porque por ejemplo cuando cortan el hoyo en la incinera o en el cáncer cuando cortan el hoyo donde va a ir el zinc o el fregadero en este caso esto está perfecta para hacer ese tipo de cortes claro 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 que sí tengo si he visto cómo la usan pero yo nunca la usado así que vamos vamos a verlo vamos a verla número uno vamos a dar el modelo y este modelo es el r8832 b para todos aquellos amigos que están interesados en una de estas maquinas ok entonces richi ustedes saben que es una marca que se las trae está rompiendo el mercado no solamente en calidad sino el precio ok está yendo directamente a competir con divo con mi walking con maquita que son de los de las mejores marcas que hay pero a un precio menor si a un precio menor yo he observado que los precios están muy competitivos con esta marca muy bien es bueno saberlo eso porque en verdad si es cierto yo también sí sé que esta marca es buena marca pero si no como te digo este si es tiene sus motores sus máquinas fuertes así es manual y obviamente pues siempre andan ofreciendo ajá una sierra ahí de estos calador citas esto es bueno y ponemos por mientras está todo el producto es decir la línea de productos bueno para que uno o sea generándose ay mira estamos la tengo bueno amigos ya aquí no más nos podemos dar cuenta un extractor de un de polvo o de acerrento de acerrentes bueno no sea el tractor más bien es un conector a una aspiradora así es así es la verdad estuvimos también con una pequeña cierta digo perdón una un alijador orbital que también traía pero ya traía como una bolsita la bolsita sí exacto en este caso no pero a mí esta maravilla no de hecho se están poniendo mucho rigid en sus diseños el diseño de la herramienta así medio anguladito pero la vez aerodinámico ergonómico y anatómico o sea hermano déjame decirte que es una de mis herramientas favoritas en cuanto al diseño me gustan sus diseños o aquí va a ser interesante porque miren aquí si tenemos de ver esto en la revisión que hicimos de que era la orbitadora si la ligadora orbital tenía un regulador de un potenciómetro para variar la velocidad y tenía un botón así de acuerdo aquí aquí tenemos el mismo potenciómetro pero en este caso tenemos un gatillo así que vamos a ver si el gatillo es también sensible a la velocidad así no muy bien muy buen muy buena observación la de pedro por supuesto cuando él es especialista en todo lo que es herramientas y no la conozco pero en otro tipo de herramientas y claro claro él por supuesto es que amigos eso es un mundo el tema de las herramientas y no 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 acaba y todos los días están saliendo ahora ya ya está para una pistola de silicón eléctrica o sea bueno todo el tiempo está ahí entonces a ver resulta que bueno algunas características básicas antes de instalarla ok a número uno bueno acá es obviamente donde va la batería pedro ya mencionó el tema de que viene el gatillo un punto con el potenciómetro aquí este luego tenemos el el botoncito de este de acá o el candado el acto que es el lado para que quede ahí es decir si nosotros nos cansan nos agotamos es como decir el cruz control de la de la que yo creo que yo claro claro es como el control pensé que era para que no se activara no no al contrario está y ahí es para mantenerlo y lo mantiene este conectado exacto y no presiona y se libera si este ahora luego otra cosa tenemos que este para poder insertar la sierra el conector de inserción muy cómodo fíjate pedro esto está buenísimo me encanta fíjate que en esta marca nunca nunca había probado una de éstas y está si hoy en día por lo regular todas son así de acceso o de instalación rápidos rápidos y volcán poner y usar que tenías que tener como una llave al de las y de esas de estación manejado ok no ahora tú también me imagino de ajustando con la llave citas y bueno en otras herramientas porque la digo está nunca he tenido nunca usados de estas pero en otras herramientas me ha tocado eso y si el batallado estará hay que ajustar pero éste ya éste es un acceso bueno un quita y pon rápido exacto lo que le llaman inglés el plato play más digámoslo así claro es eso es no que le plato ok y ahora la batería vamos a ver pero a ver que esta herramienta trae trae de cosas trae de maravillas porque voy a quitar esto para que se haga más cómodo pero fíjate que aquí tenemos una superficie es decir lo que es la guía la palma de la de la sierra caladora es angulable es decir podemos desajustar aquí y podemos variar el ángulo mira no más mi hermano miren no más que preciosura 45 grados a la izquierda y ajustamos 45 grados a la a ver nos permite aquí sí obviamente sin la sin la mesa no y ajustamos mira qué maravilla qué maravilla honestamente me encantó eso es una de las grandes características de esta máquina y de mucha precisión el seguro es muy preciso y la ponemos nuevamente a 90 grados y si es que ya trae predeterminados los grados la extraño sí 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 por supuesto viene con una tradura que entonces ya entre en la rama de los 90 y creo que yo eso lo he visto en casi como los iguales y por su todos todos traen ese tipo de entre ellos no se estudiarán si se estudian hasta se comparten trucos de repente bueno pero a ver qué más tenemos entonces fíjate tú que aparte de eso claro o algo muy interesante esto que permite el la extracción y habilita para que justamente todo el fluido salga verdad que sería aquí no en esta parte ahí se mete hasta ahí va a presión solamente o le contamos el flujo así es ahora lo ideal es que siempre tenga la opción de que pues siempre salga el flujo bueno me imagino si es que tenemos algo con que colectar la aspiradora porque éste no trae su propia como la otra maquinita que vimos traía como su propio aspirador si algo así no es porque es porque es giratoria en cambio aquí no como es sube y baja entonces no y aquí hay que conectarle porzosamente a una aspiradora para que esté jalando el acero exacto y fíjate pedro ahora vamos a hablar de una de las de las características que yo considero que es más importante de este tipo de caladora y es que esta de acá la podemos inclusive la tenemos mi empresa de editar está acá podemos variar el ataque de la sierra fíjate pedro con esta perilla con esta perilla podemos hacer mira cómo se va angulando o sea es para que el corte la navaja está totalmente a 90 grados o un poquito anguladito exacto amor y de esa manera mejora el ataque por supuesto así yo considero que lo mejoramos el ataque para mí es mejor y cuestión de poniéndolo en prueba también ver ver que en qué beneficia ese ángulo ese grado que le da porque en realidad es muy mínimo es muy poquito pero si se ve son unos cuantos graditos y unos cuantos graditos no es mucho sobre la vertical ok pero al menos es algo no 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 está bien o sea porque si lo traes porque me imagino que por algo está así es es muy útil mira con batería pequeña inmediatamente la luz se enciende tiene el gatillo el gatillo tiene sensibilidad amigos o sea ya tiene sensibilidad pero aparte tenemos esto o lo paramos completamente o lo así tiene un botón de apagado ajá tengo robo con el mismo y el gatillo no funciona o lo presionó y puedo prenderlo lentamente y line start el line start es cuando queremos iniciar el corte verdad y dar el pequeño encendido ahí es es decir el inicio del trabajo donde va a atacar la sierra es esa línea de inicio tiene un facilitador es decir un pequeño modo de línea de inicio bueno te das cuenta entonces digo yo está bastante bien pues es muy completa la herramienta o sea acelera muy bien más que suficiente siéntelo claro que sí si el gatillo muy bien el gatillo muy bien porque no es como que estarle tratando de calcular no es muy fácil es decir que mucha velocidad no sé por qué siento que no debe no es tan cierre siento que para trabajar más más lento que rápido pero bueno si alguien está me ocurra disto y quieres sacar y ya están cuando cosas nuevas todo está perfecto muy derechita la muy precisa si me encanta la sensibilidad del gatillo sí sí lo que estaba diciendo ya aquí se puede ver por eso digo sea richard se las trae honestamente está trayendo una línea de pero ahora vamos a verla con el tremendo monstruo y vamos a probarla con la y expide 12 amperes guau bueno vamos a ver qué tal tú sientes que se desequilibra no está muy bien con esta en este caso le agrega te ayuda al peso sí porque ya ya se siente bien pesada exacto a eso a lo que yo siempre voy amigos no necesariamente más peso significa que vaya a favor a veces se desequilibra la herramienta y no es conveniente es preferible trabajar con una batería más pequeña lo hemos demostrado por ejemplo la dedicadora orbital verdad porque también siempre nos gusta probar con baterías grandes y pequeñas y distintas características y distintas series y en este caso es a favor no no desequilibra absolutamente nada y lejos de eso y la hace más pesada pero más pesadita como para ir diseñando aquí y allá muy bien la verdad me gusta la verdad que a mí está bien 10 puntos para riches con esta máquina y sus tremendas características yo no tengo absolutamente objeción para esta tremenda herramienta y la vamos a poner en práctica por supuesto vamos a tratar de vamos a ver si podrá y de repente podemos conseguir una prestada aunque sea una antigua o una milwaukee para ver para ver si también traen todas las características que esta máquina ofrece porque me parece que está completa o sea no no le hace falta nada he visto alguna no me acuerdo la marca pero algunas trenas tan rayos láser aquí uno sí que te marca o sea te marca el láser y tú puedes seguir esa marca pero eso es esta lo he visto en en baterías con extensión con cordón la verdad no he puesto atención si en 100 sin herramientas combate y baterías sino en herramientas con extensión con a la extensión con cable pues me hace con no he visto si esa si las de batería traen ese detalle del la y eso sí pero finalmente tú pedro no si no digo que no sea útil el hecho de que tengo un glasero una de estas pero recordemos que una de las principales funciones de la caladora es que justamente podemos hacer curvas y diseños porque si vamos a ir si de lo que se trata es ir recto yo creo que no utilizaría de estar yo me iría con una de las que hemos probado de las chiquititas de tres que son si yo sabes que es que hay como habíamos dicho el mundo de herramientas hoy en día es el de en realidad al trabajo a nosotros los trabajadores de construcción se nos hace más fácil el trabajo sí cuando tenemos la herramienta cuando no hay andamos a por qué no tengo esto pero ese es el punto de que estamos presentando estas herramientas para para que la gente las conozca también claro y pueda ver sus bondades así que ya sabéis queridos amigos apóyanos con un like compartan comenten suscríbanse al canal y nos vemos en otro vídeo más de el noticlip 2.1 estoy solo aquí por vida latina tv un saludo